Vivo entre los malandrines Diario poniéndole al polvo Para que no me platique Yo conocido de todo Nací que si en este business Así es mi vida y mi modo Ante una tumba muy triste De niños y un juramento Logré vengar a mi padre De lo que no me arrepiento Desde entonces me la paso Con polvo matando el tiempo Yo solo quiero pedirle Que si el corazón me falla Ponganme uno de perico Pero pintenme una raya Por mis venas un popote Para que se alegre mi alma Échale pa' que te levanta Pineda Juro huestamos Michoacán oiga Siempre pa' arriba y pa' abajo Me miran por todos lados Mi carro y yo siempre andamos Los dos muy bien arreglados Cuando hacemos un trabajo Lo hacemos acelerado Yo solo quiero pedirle Que si el corazón me falla Ponganme uno de perico Pero pintenme una raya Por mis venas un popote Para que se alegre mi alma Ay no Ay no No Por mis venas unということ Gracias por ver el video